Señora Marta Silvia Milesi, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, ¡Sí, jura! Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demane.